Hoy en la mañana nos dirigimos hasta el Distrito de Salud o área 6 de nuestro cantón para recabar información acerca de un presunto caso de gripe AH1N1 llegando hasta la Casa de Salud, en la cual quisimos contactarnos con la autoridad principal de esta entidad. La misma no se encontraba en su oficina. Luego de una larga espera e intentando dialogar con algún representante para conocer el tema, nos supieron informar que no están autorizados para dar declaraciones o detalles sobre estos casos. Cuando ya estábamos por retirarnos una colaboradora del Distrito de Salud, nos supo informar que la licenciada Karina Rodríguez, jefe del Departamento de Epidemiología, nos atendería para recordarnos del trabajo que viene realizando sobre el tema de la influenza AH1N1. Las actividades que se vienen realizando dentro de lo que es el Departamento de Epidemiología y con los compañeros también departamentales de aquí del área, se han venido realizando capacitaciones. Ayer tuvimos la visita de la parte zonal, en donde nos visitaron los compañeros de lo que es promoción y prevención, en donde nos dieron capacitaciones para organizar cronogramas en cuanto a lo que son reuniones con adolescentes, grupos de adulto mayor con enfermedades crónicas no transmisibles, grupos que he sufrido de madres con violencia. Entonces nos dieron unas indicaciones para enviar una matriz en donde se va a consolidar las actividades que va a realizar cada unidad operativa en cuanto a lo que es promoción y prevención. Si más antes se estaba trabajando desarticuladamente, ahora lo vamos a hacer en una forma articulada. Esa información va a ser enviada a la parte zonal. También hablamos con los compañeros sobre los espacios para poder dar las charlas en cuanto a lo que es promoción y prevención. En el departamento se ha estado trabajando en lo que es control vectorial. Los compañeros han estado saliendo a hacer los trabajos en lo que es vigilancia epidemiológica, en el cantón Las Lajas. En lo que es la influenza H1N1 se están dando charlas en la comunidad. El día de hoy los compañeros promotores están en el barrio Cisne, en Palmales se están dando también charlas sobre lo que es H1N1. H1N1 se está visitando los domicilios, educando a la comunidad que cuando presenten síntomas de gripe se acerquen a las unidades operativas. En especial no se estén automedicando para evitar complicarse. Y que también acudan aquí en el triaje que tenemos nosotros que es la carpa, que en estos días también ya se la va a hacer para 24 horas para que se asistan. Ahí acudan todos los pacientes que presenten sintomatología de gripe, se hagan atender para que puedan recibir la medicación en cuanto a lo que es influenza, sobre todo las medidas preventivas que debemos tener en cuenta. Ahora todo paciente o toda persona que presente síntomas de gripe, nosotros debemos utilizar lo que es el pliegue del codo para evitar contagiar a las demás personas, lavarnos las manos, se les esté educando dentro de lo que es la carpa y los compañeros también están con su propio material de protección para evitar adquirir enfermedades como son la influenza. Se están utilizando las mascarillas también. Sí, se está utilizando el personal también de hospitalización, ya que por el mismo clima se están presentando cuadros de infecciones respiratorias agudas graves, se están presentando tipo de influenza ETI. Entonces por eso es que el personal de hospitalización que maneja estos pacientes están con material de protección que justamente en estos días ya nos llegó y que tenemos en el área para abastecer a todos los compañeros. Para los problemas vectoriales, ¿está en marcha la fumigación o no? Estamos trabajando con lo que es la abatización, destrucción de criaderos y también se está trabajando con lo que es la fumigación en lo que es los casos de dengue. Y también estamos dando charlas en las instituciones públicas en lo que es el sindicato acerca de la H1N1 y dentro de lo que es consulta externa todos los días jueves se informa aquí a la comunidad acerca de lo que es la influenza H1N1 y para que tengan sobre todo las medidas preventivas ya que el hospital está preparado para que sí se presenta algún caso de estos.